Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal de extraño, un capítulo más de nuestra serie con el club Atlético Tigre en la beta del Fútbol Manager 23. Tenemos cuartos de final de Copa de la Superliga contra el Gimnasia de la Plata de Pipo Gorosito. Como les dije en el capítulo anterior, íbamos a llegar al partido de Aldo Siv para grabarlo. Si es que todavía teníamos chances no definidas de avanzar a la siguiente ronda. Y la verdad es que llegamos al partido con Aldo Siv con todo bastante solucionado. Y es por eso que nos estamos viendo en el partido de hoy. La última vez que nos vimos fue la victoria 2 a 1 en el clásico contra platense en el estadio de Vicente López. Donde ganamos 2 a 1, tienen ahí el video en el canal para poder verlo. Y luego hilamos una muy buena seguidilla de partidos. Hemos perdido apenas el primero de la temporada contra Newell's y espero que podamos seguir estirando esta buena racha. El mes de abril lo cerramos con 4 victorias y un empate. Le ganamos a Lanús en la fortaleza 3 a 2 con 2 goles de Armoa. Uno de Retegui, Lionel Di Plácido y Junior Benítez para el Granate. Después le ganamos de locales 3 a 0 al Rosario Central de Carlitos Tevez con 2 goles de Retegui. Y uno de Blas Armoa que luego de un par de fechas comenzó a convertir goles. Por suerte está siendo más productivo en ese sentido. Le ganamos 2 a 0 también de local a Unión con goles de Luquitas Menosi y Pablo Maguin que ingresó en el minuto 70 y la primera que tuvo la mandó a guardar. Y luego un empate un poco complicado contra Godoy Cruz en un partido en el que pusimos nuestro mejor 11 pensando en el cruce con Deportivo Maipú. La fecha siguiente dije bueno jugaremos con suplentes la Copa Argentina. Y nos fue relativamente bien, ganamos 1 a 0 con gol de Santiago Patroni. Gran cantidad de debutantes en este partido, de hecho armamos un mix e hicieron su debut. Tanto Patroni que fue el autor del gol de la victoria como Vera Cardoso, entró también Perrota, Cáceres y Charles. Todos jugadores de nuestro equipo reserva. Que creo que la Copa Argentina contra rivales de menor importancia o de menor nivel es una buena opción para darles minutos. Y luego le ganamos a Independiente en el Libertadores de América. Técnicamente es la segunda victoria en la historia del estadio Independiente para Tigre. Dos goles de Mateo Retei a los 38 a los 65. Y cerramos el grupo B de la Copa de la Superliga ganando de local contra Aldo Sibi. Goles de Alexis Castro, Pablo Magnin y Agustín Baldi contra los de Juan Manuel Costa y Juan Pablo Gallego en Aldo Sibi. La verdad que al tener todo liquidado pusimos suplentes, vamos a decirlo así, pusimos un 11 alternativo. Y la verdad que estuvo muy, muy bien. El que le está rompiendo toda como podemos ver es Mateo Retei. Que con 14 partidos en todas las competiciones, tiene 13 goles y 4 asistencias con un XG de 8,5. Atención a eso, está rindiendo por encima de los goles reales que tendría que haber realizado. Estoy muy contento con él, veremos si podemos ahorrar dinero para pagar la cláusula que tenemos como opción de compra. La verdad es que lo veo muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que la economía del club está bastante, bastante complicada. Pero bueno, tenemos el 11 entonces, vamos a ir al partido. Cambiamos a algunos de los jugadores que habían jugado contra Aldo Sibi la fecha pasada. Nosotros vamos con nuestro mejor 11 a mi entender. Con ese 4-3-3 que bueno, veremos si en el partido lo alternamos con nuestro 4-3-1-2 que nos viene dando resultados. La verdad, Tigre que va a ir con Marinelli, Blondel, Cabrera, Luciati, Prieto, Prediger, Menosi y X Fernández en la mitad de la cancha. Collido y Armoa como media puntas y Mateo Retei como nuestra lanza en ataque. Gimnasia de la plata del Pipo Gorosito va a ir con Rey, Enrique Morales, Wifrey, Meyuso, Insaurralde, Leyes, Sosa, Alemán, Benjamín Domínguez y Cristian Terragona. Lo deja en el banco de suplentes a... Ni siquiera concentra a Cardoso, pensé que lo iba a poner. Veremos si está lesionado. Justin Cardoso que es jugador de Tigre está a préstamo gimnasia con opción de compra. Vamos a meter la charlita. El túnel lo va a hacer el segundo entrenador. Y tenemos ahí la jugada previa. Nos muestra espectacularmente. Arranca el partido nomás. Cuarto de final de Copa de la Superliga. Gimnasia de la plata contra Tigre. Tigre contra Gimnasia de la plata en realidad. A ver si nos podemos quedar con los tres puntos y avanzar unas semifinales que nos acerquen un poquito más al objetivo. Minuto número 7. Gimnasia que tiene un lateral. La tiene ahí Sosa que va a desbordar por la banda derecha. Logra conectar con Insaurralde que ya tiene una amarilla. Apenas siete minutos. Anda a saber qué es lo que hizo. Morales con la pelota. Retei que presiona y la gana bien. Armó a que sale disparado. Juega nuevamente para Mateo Retei. Retei que puede pegarle de ahí. Y la pelota que se va desviado del remate del goleador del equipo. Una lástima porque era buena pero no llegaba nadie por el otro grado para que Retei metiese un pase. Mechuzo con la pelota. Juega con Brian Alemán que juega atrás para Leyes. Leyes con la pelota intenta ahí un pase bueno para Terragona. Que le pegó el arco y la pelota queda en las manos de Marinelli. Luego del desvío. Y sale jugando Tigre desde el fondo sin problema para la defensa del matador. Tenemos un tiro libre ahí Sebastián Prieto y la pelota que pega en la barrera. Vamos a ver si en el córner podemos lastimar. Va a venir el envío de nuestro ejecutante asignado. Buen centro. La pelota que la despeja al fondo de Gimnasia. Ojo con este tiro libre Prieto. Está todavía más cerca en el borde del área. Que cobro. No, pero Luciati. Le cobro que la tocó con la mano. Casi no hemos tenido jugadas en este primer tiempo. Viene Gimnasia con una posición de pelota bastante larga. Y una jugada que puede terminar con muchísimo peligro. Bien al centro nomás. Y Marinelli que la ataja se queda con la pelota en la línea. Mamita ahí la goal line technology. Porque Marinelli se quedó con la pelota al límite de meterse con pelota y todo adentro del arco. Termina el primer tiempo nomás. Con Gimnasia teniendo esa última chance peligrosísima. La verdad no vamos a decirle nada más a nuestros jugadores. Vamos a hacer el cambio de formación. Lo único. A ver si podemos hacer algo con esto. Lo vamos a poner a Colidio acá. Retegui va a venir para acá. Y Armoa va a jugar como segundo delantero. Lo vamos a poner a Retegui a que juegue como nuestro delantero objetivo en apoyo. Y Armoa que juegue de ariete. Intentando romper la línea de los defensores de Gimnasia. Arrancó el segundo tiempo entonces. Todavía no se va a hacer efectivo el cambio de formación. Pero a ver si podemos armar algo con esto. Prieto que juega bien para Armoa. Salió con todo Tigre en el segundo tiempo. El centro para Equis Fernández. Puede tirar al centro de la para Armoa. Armoa que le va a pegar. El rebote Facundo Colidio que no llega a cabecear. Y se salva Gimnasia. Apenas unos segundos de comenzado el complemento. Tigre tuvo la primera. Prediger que tiene la pelota. Juega para Equis Fernández. Abre bien para Prieto. Prieto que va a llegar al fondo y se la devuelve a Equis Fernández. Que juega para Prediger. Menosi que le puede pegar. Y ese disparo rebota en un jugador de Gimnasia. Y tendremos correr por el sector izquierdo. Va a venir Prieto. Viene el centro. Buen cabezazo. La despeja ahí. El fondo de Gimnasia. La pelota igual la sigue teniendo Tigre. Con Blondel que juega con Menosi. Cabrera. Buen empase filtrado para Armoa que no va a llegar. Meyuso que le intenta despegar. Pero Armoa que evita que se vaya al lateral. La tiene Blondel que juega con Menosi. Menosi que se la devuelve. Buena para él. Le hacen el 2-1 al defensor de Gimnasia. El centro atrás para Prediger. Abre para Prieto. De lado a lado. La pelota. La lleva Tigre. Que va a tener otro córner también del sector izquierdo. No hemos hecho goles de pelota parada todavía en la beta. Viene el centro. Buen cabezazo. No otra vez el cabezazo es bueno. Pero del defensor de Gimnasia. En el minuto 50. El partido que sigue 0-0. Y quizá tengamos que hacer alguna variante más que de posición de nombre. Como para intentar darle una variante al equipo. Prediger que juega con Blondel. Blondel con la pelota atrás para Cabrera. Cabrera que tiene el balón y juega para Marinelli. Con paciencia Tigre. Intenta buscarle el hueco a una defensa de Gimnasia. Que nos viene ganando bastante bien. Ha tenido una buena actuación en términos defensivos. Gimnasia. Incluso ahí el pase filtrado. Que no logra conectar con nuestro jugador. Y se puede venir el contragolpe. Pelotazo ahí para Terragona. Pero Cabrera gana bien. Y juega con X Fernández. La tiene Prieto. Que se la devuelve a Prediger. Prediger con Colillo. Que ahora está jugando como media punta central. La juega para Prieto. Prediger con el balón. Atrás para Luciati. Transiciones largas por parte del club Atenco Tigre. Buen pase ahí para Colillo. Que se logra meter. Dispara. Y la pelota que se va a hacer. Quita la manda Rey al córner. Y a ver si ahora desde el sector derecho. Con un buen envío de Prieto podemos conectar. Viene el centro. Y otra vez despeja el fondo de Gimnasia. Blondel que tiene que abrir para Prieto. Pero se queda con la pelota. Cabrera. Juega para Blondel. Blondel que desborda. Llega al fondo. Va a tirar el centro. O un pase atrás. Centro atrás para X Fernández. No logramos meter el centro ahí a nuestros delanteros. La roban bien para Armoa. Y el rebote. Rey se queda con esa pelota. Vamos a hacer una modificación. Que es que los centros. Perdón. Es acá. Tiráselo. Al 9. Dale. Vos también Prieto. Los centros al 9. Para algo está. Confirmar eso. Y vamos a aguantar un poquito todavía para hacer cambios. Porque la verdad que no le veo mucho sentido. Estamos jugando bien. Falta que seamos más efectivos ahí en ese último pase. Que no lo estamos logrando hacer. Ojo con el pelotazo para Domínguez. Que llega al fondo. Va a tirar el centro atrás para Terragona. Y Gimnasia. En la primera chance clara que tiene en el segundo tiempo. La manda a guardar. Se pone 1 a 0 el tripero. En un gol. Casi de la vida real. A la espalda de Blondel. Centro atrás. Y Terragona que llega así. Problema. La empuja. Poco pudo hacer Marinelli. Para evitar la caída de su valla. Vamos a meter un cambio. Lo vamos a sacar a Armoa. Vamos a hacer así. Y le vamos a hacer entrar a Prioti ahí. Vamos a confirmar el cambio. Minutos 70. Vamos a hacer más cambios. Porque no estamos haciendo absolutamente nada. Lo vamos a hacer entrar a Magnin. Y vamos a hacer un cambio en el medio campo. Lo vamos a mandar a X Fernández. Pivot defensivo. Y acá lo vamos a poner a Zavala. O a Castro. A Castro. Confirmamos. Segunda tanda de modificaciones. En Tigre. Pero que no estamos encontrando para nada. Chances para empatar. Avanza, avanza el reloj. No tenemos chances. Y se nos están escapando los cuartos de final contra Gimnasia. Bueno. Siendo que son los 80 minutos. Vamos a adelantar todavía más. Lo vamos a sacar a Prieto. Y lo vamos a hacer entrar a Sosa. Y Colidio va a salir por Gonzalo Flores. No, no. Pará, pará, pará. Vamos a hacer así. A ver si podemos hacer algo, loco. No puede ser. 80 minutos. No tuvimos una sola chance. Desde que nos hace el gol Terragona. A los 55. Media hora ya pasó. De partido de que nos hicieron los goles. El gol, en realidad. Y no le hemos encontrado a la vuelta. Avanza el reloj. Y acá la pelota que la tiene Brian Alemán. Decían, la primera jugada que nos muestran es de Gimnasia. La tiene Ramírez que llega al fondo. Pasa atrás para Brian Alemán. Y pase para Sosa. Le pegan desde ahí. Y Luciati que la manda al córner. De ese mismo córner. La pelota la tiene Alemán. Envío pasado para Ramírez. Que va a tirar al centro. Menos y que la logra robar. A ver si podemos armar en el contragolpe. Proti con Colidio. Colidio que avanza. Y tiene el balón. Media punta y le roban la pelota. Hay que ser más rápido. Facundo ahí. Hay que ser más rápido. De ese lateral, Blondel. Que va a jugar para Proti. Proti para Menos. Menos y para Castro. Alexis Castro. Que juega mal para Blondel. Acaba de entrar Castro. Y se manda una cagada. 93. Con 33. 30 segundos para que termine el partido. Y me parece que va a ser victoria de gimnasia. El pelotazo ahí. Blondel que la recupera bien. Y vamos para adelante. Vamos que se termina. Luciati. Dale pa. ¿Qué haces con la pelota en el pie? Se termina el partido. Y nuestros defensores están pelotudeando. Yo no puedo creer. No puedo creer. ¿Qué hacen? Mamita. Qué desastre. Deberíamos haber ganado el partido de hoy. Deberíamos haberlo ganado. Otra vez nos quedamos afuera con gimnasia. En el FM pasado me pasó lo mismo. Llegamos a cuartos de final. Y nos elimina gimnasia. ¿Qué va a ser? Segunda derrota en la temporada. Viene en el peor momento posible. Cuando tenemos que ganar sí o sí. Quedamos eliminados entonces de la Copa de la Superliga en cuartos de final. Y vamos a ver quiénes pasaron. Ah, solo jugamos nosotros. Excelente. Se lesiona Blondel. Tiene para tres días. Ibarra que vino a ver a Mateo Retey. No vino a un farc. Otra vez. Y lo que yo quiero ver es en la visión del club. Esto debería estar perfecto. Bien. Ser competitivos. Logrado. Espectacular entonces. Lástima la derrota. Pero bueno. No está mal. Nosotros gente nos vamos a volver a ver. Seguramente. Uf, se me huyó todo esto. Ahí va. Otra cosa que no les conté es que tenemos rival de la séptima ronda de Copa Argentina. Y nos tocó Platense. Tendremos Clásico nuevamente. Esta vez por Copa Argentina. En un duelo mano a mano. Entre los dos equipos. Y veremos qué tan bien nos puede ir. La verdad es que estoy viendo qué partido podría ser interesante grabar. Y River se me va muchísimo. 24 de Julio. Es un montón. Seguramente. Traigamos el partido con Aldo Sibi. Que va a ser el último del mes de junio. Cuando ya tengamos las renovaciones del contrato. Hechas. Y luego podríamos sí traer el partido contra River. Que creo que puede estar bueno. Para ver lo que podría llegar a ser el último partido que Tigre juegue contra River. En la beta. Luego el siguiente capítulo tendrá todo el sentido del mundo. Que sea el clásico contra Platense. En la Copa Argentina. Y nos veremos luego después. Para cuando ya estemos terminando la temporada. La idea un poquito también es avanzar con la beta un poco rápido. En ese sentido. Para llegar a ver si podemos jugar una segunda temporada. Si es que jugamos competición internacional. Eso está por verse. Así que gente. Si llegamos hasta acá. Por favor no olviden dejar su like. Comentar. Compartir. Suscribirse. Nosotros nos estaremos viendo entonces en el próximo capítulo. Cuando enfrentemos a Aldo Sibi. Y recibamos al tiburón en nuestro estadio. Por la jornada 6. De la primera división del fútbol argentino. Así que gente. Les mando un abrazo. Se me cuidan. Y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau.